Música Todos los que preguntan, ¿no? Todos los que preguntan cómo estoy Riquelme está contento, Riquelme está feliz, ¿no? Y porque sigue elegante esfor Esto sí que es jugar en primera Muy bien, gracias Román Gracias Román Me quedo siempre mirando con las postales que venimos Tanto las efeméritos Es muy buen trabajo Mucha cosita de producción Que viene bien para adornar el programa Para armonizar lo que sigue después Exactamente, así es la historia En este caso es una tragedia Fútbolística, ¿no? Fútbolística, pero eso es tragedia Digo, porque ha involucrado tres equipos brasileros Sí, ¿no? Cuatro 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 equipos brasileños se quedaron afuera De la Copa Libertadores En octavos de final En octavos, pero aparte porque en el primer partido En el partido de día habían sacado un aventajo Habían conseguido resultados que Era muy, más allá de ser brasileños Era muy difícil pensar que se quedaran afuera Sí, es cierto Habían marcado una buena diferencia Quizás no tanto en el caso del Inter con Peñarol Y bueno, las cosas en algunos casos Terminaron muy mal, como veíamos ahí Se quedaron afuera en octavos de final Cuatro equipos brasileños Fluminense, a manos de Libertad de Paraguay Cruzeiro lo dejó afuera a Once Caldas El Inter, el equipo de Alessandro quedó afuera a manos de Peñarol Y el gremio, que se quedó afuera Enfrentando a la Universidad Católica Solamente pasó el Santos Que eliminó a la América Aquí estamos viendo algunas imágenes De la muy buena clasificación de la Universidad Católica Es muy raro pensar en la Copa Libertadores Gol con muchachos Vanina Con un solo equipo brasileño jugando entre los ocho mejores Cuartos A mí me gusta Gracias a Dios Yo los buenos los quiero siempre ¿Sí? Sí, para el equipo Está bueno, está bueno ¿Cómo no? Bueno, por una única vez Una cosa salir campeón ganando el Real Santos También dame salir campeón en Córdoba Pero una única vez No te enojes, no te vayas No te vayas Gustavo, Gustavo, no te vayas Hagamos la prueba por esta vez sin los brasileños No, me quedó ¡Ela! Y otra cosa Hay que ver qué pasa con los argentinos Que dan dos En un rato mañana nos va a estar contando Pero habrá que ver qué pasa con los estudiantes Lo más sorpresivo me parece que fue Lo del Once Caldas con Cruzeiro Sí, Cruzeiro Porque había sido el equipo de primera fase Que los pasó por arriba todos El super equipo Ganó de visitante Ganó de visitante En Manizales En Manizales, 2 a 1 Y bueno, hacía pensar que iba a ser un trámite Fin Sería fuera Y la cosa que tiene el fútbol Le echaron un jugador Mientras estuvo con un jugador más El Once Caldas No le pudo hacer la diferencia Cuando quedaron 10 a 10 Porque le expulsaron a 1 2 a 0 en una seguilla La sorpresa más grande fue la de Cruzeiro No hay duda Fue el equipo que terminó primero En la ronda de grupos Entre todos los grupos Y me sorprendió mucho lo del Inter ¿No? Tiene muchos argentinos No sé qué pensar Vasco Y aparte juega muy bien Juega muy bien Pero bueno Hablamos cada vez Se nota más Que está todo muy parejo Es medio increíble Que 4 equipos Quedan afuera En esta fase Impensable antes Impensable Impensable ¿Cómo te fue con los brasileños más allá de la selección? ¿Copa Libertadores jugaste? ¿O Supercopa? No, me fue... Nos agarró el Flamengo en el 82 ¿Qué época? Yo estaba en River Claro ¿Flamengo? ¿Vos también? Claro, yo estaba en el plantel Sí, tenés razón Y nos pegó un baile en Cancha Rebe 4 a 1 Y después fuimos al Maratán Y nos hicieron preso 1 a 0 Lo mínimo contento que hicieron uno ¿Jugaba Cico en ese Flamengo? Cico, Junior, ¿no? Junior, sí Conino Cerezo Conino Cerezo Conino Cerezo Conino Cerezo Y no es mito esto de las canchas grandes No, esa es grande ¿Eh? Esa cancha, ¿no? Y para el lateral El Vasco viste Para pasar al ataque Y después tenía que volver Mejor no iba Yo creo que no pasé No crucé la mitad de cancha No crucé la mitad de cancha ese día Escuchá, escuchá, oico Sí O sea que el Vasco, ¿no? Ahí dijeron 82 82, 82, 82, ¿no? 82, 82 Esa fue la primera vez que fue un Mundial, ¿no? Con Menotti, con Menotti Esa fue la primera vez que entró la selección La segunda vez que fue a la selección Fue conmigo, conmigo Por eso, para mí, ¿no? Para mí, para mí Ojo, para mí Para mí el Vasco es como el dueño de un lobelet Se salvó con la segunda selección Espere, Carlos Porque hay una historia con eso del 86 Porque usted no Ah, ¿qué historia? ¿De la época del Vasquito? No, al Vasquito Que es como que le planteó alguna cosita Que no se sentía cómodo para jugar Ahí o no No, bueno Porque tenía el botín al revés Después le dije Ponétero Ponétero que está más cómodo Sí Lo querés contar, contalo, ¿eh? ¿Lo cuento, Carlos? ¿Lo puedo contar? Contá, contá, contá No, resulta que empezamos con la época de Bilano de 83 Listo, ya está, listo Déjeme seguir Déjeme seguir Déjeme seguir un poquito No hay código, no hay código Puedo, puedo seguir un poquito ¿A quién traicioné? ¿A quién, a quién? Carlos, no lo podía aguantar a usted Carlos, no lo podía aguantar Así que lo aguanté un año y medio Y mitad de 84 renuncié a la selección Renuncié a ti Porque el doctor no lo podía aguantar Ay, está bien ¿Y qué tienes que te indemnice? Ahora, no, ya está, pasó No podía ir a aguantar Y renunciaste a la mitad de los 84 Yo llegué a 84 Y bueno Digo, saqué como un peso Porque era doble turno Martes, miércoles, jueves, doble turno Lunes que tenemos libre, videos, videos Hay que decirle a la gente que en ese momento Se entrenaba en el empleado de comercio allá atrás No era el complejo que estaba No, 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 nada que ver No hubiera renunciado que estaría conduciendo un programa Te lo digo, es fácil, es fácil Pero bueno, y después Previo al mundial, 86 Me vuelve a convocar a una reunión Y no acepté Me quería llevar a una gira A dos meses del mundial, eh Ay, lo más Y no acepté Y bueno, se fueron de gira Volvieron, cuando volvieron Me vuelve a convocar a una reunión Va a Pachamea al vestuario de Boca Yo ya estaba en Boca Y me dice, Carlos, quiero hablar con vos Esta historia la conté diez mil veces Pero por ahí, alguno no la sabe Pero fue chistoso Y me dice Bueno, te va a estar esperando Yo me iba para Saladillo Después del partido ¿Y por dónde salís? Por la autopista Le digo, 25 de mayo Bueno, él te va a estar esperando en el peaje Paso el peaje y lo veo a él Con un auto grandote que tenía ¿Te acordás? El Fagland Para los partidos no vayan mal Doctor, ¿lo tiene todavía, doctor? Eh, lo tengo Fagland Tapiza de cuero, butaca, todo bien Un Elif Elif Fagland, Elif Entonces, me hace señas que lo sigas Bajamos de autopista Y estaciona el auto Se baja Y me saluda Y empieza a mirar para el piso Y como buscará algo Y digo, ¿qué buscará? La llave del falde ¿Qué buscará, doctor? Y buscaba un ladrillo Encontré un ladrillo Y en una pared De una casa Dibujó una cancha Y me hizo una ¿Se acuerda, doctor? ¿Cómo me hizo la charla técnica? Eh, todo te hice ¿Cómo te acuerdas? Porque el dueño de la casa Sí Dejó un marco Lo practicó Entonces me hizo, viste Una flecha Una flecha para acá Para allá Como quería que jugara yo Lateral volante Como jugué en el 86 ¿Cómo eran las charlas Previas a los partidos De Carlos? No eran muy largas Previas En el vestuario Hace un resumen Pero durante la semana Él te iba a... Ahí era el tema Te internaba Te internaba Casi Casi Pero bueno Aparte en los videos Nunca veía un gobo Nada Todo era para Corregir errores Corregir errores Bueno, vamos a informarnos, chicos Dale, por supuesto Empezamos Vamos a hablar de los juegos Panamericanos Otra buena noticia Ayer actualizamos Algunos argentinos clasificados Para Juegos Olímpicos Bueno, en este caso Para los Panamericanos De Guadalajara Que van a ser este año Allí en México Walter Pérez Terminó quinto En el Panamericano El ciclismo de Medellín Y se clasificó Para los de Guadalajara En la prueba del Onium Anda muy bien Walter Pérez Sí, el reconocimiento histórico Para él Recordemos que Walter Junto a Juan Curuchet Fue el ganador De la medalla de oro En la Madison En los Juegos Olímpicos De Beijing De 2008 Walter Pérez Entonces la liebre Clasificado Para los Panamericanos De Guadalajara Buenas noticias Por un lado Y no tan buenas Por el otro Todos estuvimos esperando Sin duda El partido Entre Juan Martín del Potro Y Rafael Nadal Estamos hablando Del Masters 1000 De Madrid Se bajó del Potro Antes del partido Dos horas y media Antes avisó Que el dolor De la cadera Que tenía No iba a presentarse Se quedó Sin partido Entonces volverá La Argentina Se bajó Del torneo de Roma También Para hacer un tratamiento Para intentar llegar Por supuesto A Roland Garros Bueno Vamos a hablar también De fútbol Y del torneo local En este caso Información que nos va a llevar A Boca Y también Al partido de Riva y Olbois De Boca primero Siguen Las dudas En algunos dirigentes En cuanto a la continuidad O no de Falcioni Como técnico Hoy el presidente Salió a avalarlo En cuanto a que seguirá Al frente del equipo Después de junio Y de Olbois El burrito Ortega No podrá jugar El partido frente a Riva Con esa historia Tan particular De que los jugadores Que vistieron O que pertenecen A un equipo No pueden jugar A que son cebidos Solamente Vélez No lo utiliza Parece una locura Pero lamentablemente En el River o Olbois El burrito no podrá jugar Para el equipo de Flores Y hay Copa Libertadores Y estamos hablando Por supuesto De la tragedia de Brasil Pero esperanzas Hay para la Argentina Se presentará Estudiantes allá en Paraguay Frente a Cerro Porteño Recordemos que el partido De ida fue 0 a 0 Los argentinos Los dirigidos Justamente por Berizzo Deberán Ganar O empatar Y ganar por supuesto Por más de un gol Para seguir manteniendo La diferencia Y poder clasificar Por el otro lado Está Vélez Que estará enfrentando La Liga Deportiva de Quito Allá en Ecuador 3-0 fue la ida Fue 3-0 la ida Un partido que uno cree A priori Que es fácil Pero hay altura en Quito Los 2.800 metros Se pagan Una cortita de estudiantes Y sumado a lo que muy bien Nos decía Vanina Si estudiantes no llega A pasar esta ronda Atención Al regreso de Berizzo Porque probablemente Pueda llegar a dejar De ser el técnico Del equipo platense Ya está lejos en el campeonato Afuera de la Copa Es una variable Que se maneja Hoy en la playa Mirá vos A ver si por ahí El doctor se mete acá Y hace que El avión de Asunción Una cortito No, no, no Para nada ¿Me traes un poquito De agua por favor? Salí Gallardo No, no No, no Pará, no No, no Eso no ¿Qué tiene? Está contaminada No, no Se ve verde la boca No ¿Por qué es verde? Es verde la boca ¿Qué tiene? Es igual que la de ustedes Tomá un poquito Tomá Tomá No la tomo yo Tomá la boca No Ay Dios Eso es la interna nuestra Ajá Esa mira no tiene edad No tiene edad No No le expliqué No le expliqué No le explico no No, la gente en casa Por ahí también Hay algún chico muy joven Que está mirando Digo porque Hubo una historia En el 90 Que se decía Que habíamos metido un pitón Ahí con algún Dormi con alguna cosa Yo argentino Yo también Partido Argentina-Brasil Argentina-Brasil Tomó branco Tomó branco Y después Dijeron que se había dormido Parrió la vertical Rápidamente No, pero contá cómo fue Contá Contá bien Contá Bien, bien, bien Bien No, contá Hay video El Vasco dijo Yo argentino Yo argentino También Y encima estaba como a 50 metros Porque estaba en el arco No Y el otro dijo Le dijo No, porque iba a tocar Iba a tomar Iba a tomar quién El Vasco No Iba a tomar el Vasco No Y alguien dijo No, no tomé No Y lo avivaron Y lo avivaron Ahí lo contó Él lo contó No Si hubieras tomado vos Hoy estaría branco Por eso hoy estando nosotros dos presentes Trajimos el ligón Y vamos a desmitificar todo esto No, mentira No hay ningún problema Uy ¿Qué momento? ¿Dónde digo? Ok ¿Te sentís bien? Bueno ¿Te sentís bien? No, barco Si mañana está afiliado el conduciendo Ya sabe Muy bien Bueno Vamos a ir al móvil Juancito Ahora sí Ahí en Puerto Madero Goico Bueno, aquí estamos junto Junto al Bocha Que como decíamos Cumple 20 años Desde su retiro Allá con la camiseta de independiente Bocha Por supuesto Preguntarte Muchos recuerdos Estás al Vasco Fuiste campeón con él en 86 Seguramente Tras estos 20 años Y tantos de carrera Hay muchas cosas que quedaron ¿No? Sí, la verdad que por suerte Pude ganar muchos campeonatos Con independientes Tuve también la suerte De integrar a la selección Campeona del mundo en 86 Donde para mí Esa fue la motivación más grande Que tuve en mi carrera Aunque mucha gente Por ahí Piensa de que uno No lo vivió de esa manera Porque una vez Cuando llegamos acá Salió algo que yo Un poco No me sentía Campeón del mundo Y fue totalmente Todo a lo contrario Porque hoy Que pasaron tantos años De esa Copa del Mundo Que ganamos Todos los años La recuerdo Y para mí Va a ser algo Que lo voy a llevar Para siempre Porque No solo Por haber salido Campeón del mundo En 86 en México Sino Por los compañeros Que tuve En ese momento Era un grupo Humano excepcional Jugadores De una categoría Enorme Pero con una humildad Tan grande Que Por eso creo Que pudimos lograr Ese campeonato Que Bueno Que fue el último A la Argentina Y que Bueno Ojalá que En algún momento Estos muchachos Que hoy están jugando Puedan Tener la suerte Tuvimos nosotros De poder ganar Un título como ese Bueno Uno de esos Compañeros tuyos Que nombraba Está en el piso El Vasco La Artigochea Goico Chicos Aquí los escucha El Bocha Hola Bocha El Vasco O la Artigochea Soy yo ¿Cómo estás Bocha? ¿Bien? Sí, Vasco Bien, bien Contento de poder saludarte De Saber que Estás ahí Que Estás bien Y que Bueno Yo siempre Lo digo Para mí El Vasco Fue uno de los mejores Jugadores Que yo vi Porque El Vasco Recién estábamos Hablando Jugar tres mundiales 82 86 90 Tenés que Tener condiciones Como para poder Hacerlo Y Lo demostró Bueno Yo siempre me acuerdo De que Ese partido Contra Inglaterra Cuando Maradona Hizo el gol Más importante Bueno Que haya hecho él Y Ir ganando Ese partido 2 a 1 Y me acuerdo De esa pelota Que el Vasco Salva sobre la línea Cuando ya nos empataban 2 a 2 Que fue algo increíble Pero el Vasco No fue No solo ese día Sino también Me acuerdo Otro partido Jugamos una vez River independiente En cancha de River Que era una semifinal De un campeonato Nacional Que habíamos empatado 1 a 1 En la cancha De River Y si nosotros Ganábamos No en Avellaneda Y si ganábamos En la cancha River Podíamos ir a la final Que después ellos Serían campeones Contraferro Salvó otro gol Pero parecido A lo que fue ese día En Inglaterra Por eso Yo creo que El Vasco Tenía esa condición De salvar gol De cerrar bien De estar siempre Ahí Atento a toda la jugada Y por eso Para mí Siempre lo digo Fue uno de los mejores Defensores Que yo pude Infrontar Bocha Quiero que le cuentes Acá a Goico Que yo todavía Tengo la duda ¿Te acordás Cuando fuimos De shopping A Perisur En el distrito Que estamos De paseo Lo tengo Lo tengo Todavía eso Lo tengo todavía El regalo Que le trajiste A tu tío ¿Qué es? En México No, no Para mi No, no Era para mi viejo Te dije Acompáñame Vasco No, era para mi viejo Que le gustaba La música El tango Le gustaba ¿Te acordás? Y te dije Vasco Acompáñame A shopping Que tengo que traer Un regalo Y fui Que me compré Los dos Esos discos Grandes Que había antes Que eran De Gardel De Gardel Y vos me dijiste En México Y me dijiste Pero vos Vení a México A comprar Dice que En Buenos Aires No hay Estos discos Un disco Allá de México Pero decía Pero decía En México En México Ay Dios Y la Virgen Dios y la Virgen Bueno Bocha Te digo que el Vasco Todavía se resiste Pero tiene una Leve cabecera Sobre su cabeza Cosa que Te ha abandonado Hace tiempo Agostico Te saca Una ventaja Ahí No se está manteniendo Lo veo que se está manteniendo Hace rato El Vasco Lo veo que siempre está igual La viene luchando Más que en la cancha Si hace rato Pero la está luchando bien Bueno Bocha La verdad que Ha sido un gusto Estar con vos ahí Estar en Madero En el bar Tres Tres Squares Se llama algo así ¿No? Puede ser Ah Tres Squares Si si Acá estamos Acá siempre Venimos Todos los mediodía Pasamos por acá Porque tenemos gente amiga acá Bueno bueno Perfecto Así que Decidimos hablar Son 20 años Sin el Bocha Con todo lo que significa Para el fútbol argentino Así que Ha sido un verdadero gusto Tenerte aquí En nuestro programa Gracias Y un abrazo muy grande Abrazo Bocha No gracias a vos Sergio Por haber llamado Bueno Quería decir también Que recién Bueno hace un rato Me llamó Julio Comparada El presidente del club También para felicitarme Y que el domingo Me iba a hacer entrega De ahí un premio En la cancha Antes del partido Independiente San Lorenzo Así que le quiero agradecer Por este llamado Y también Aprovechando Que puedo Que me está viendo Un amigo en La Plata El secretario De la Ocra Juan Medina Que hoy cumpleaños Le quiero mandar Un gran saludo Y que después Voy a ir para allá Para festejarlo con él Bueno Perfecto Fuerte Gracias Juancito Querido Está apurado el Bocha Juego en el medio campo Hacía hombre a hombre Tocó hacer hombre a hombre A Diego Seguirlo Marca firme Qué suerte A Bochini A Alonso A todos los número 10 Y bueno Después de Diego Obviamente Después de Diego Que era lo más difícil El que más trabajo me daba Contanos de las patadas No se te va a caer el pelo No se te va a caer el pelo Después en el próximo bloque Preparala Andá amasándola Y en el próximo bloque Pum Se la tirás directo Al vasquito No te pierdas No te pierdas El estreno es rápido Y curioso O rápidos y curiosos En plural Como quieras No vayas al cine Esta noche en todos los cines Hoy aquí Antes en Elegante Sport Enseguida volvemos Dale Vos sabés que estoy viendo Que está el bidón todavía Para mí Para mí El bidón de Blanco Fue como la llave maestra De un hotel Con eso Entramos los cuartos Y ya no me lloraba 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 Elegante Sport ¡Gracias!